Con videojuegos, delincuentes reclutan a menores. Este es el modus operandi. Tres menores de edad fueron enganchados por la delincuencia a través del juego Free Fire. De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, estos son los pasos que se siguieron en este caso, y quizá en muchos más. 1. El criminal y el menor uno se conocen en el juego y el criminal aprovecha para realizar el acercamiento. Después, el menor uno agregó a su lista de amigos de Facebook la cuenta del perfil de una persona llamada Rafael, con quien comienza a platicar en dicha red social. 2. Posteriormente, el menor uno le proporciona su número de celular al criminal para continuar en comunicación, cuyo contacto registra como Moreno V1. 3. El criminal le ofreció trabajo en Monterrey, cuyas funciones serían permanecer en un cerro checando frecuencias de radio y avisar si había presencia de policía. Por esta actividad recibiría la cantidad de 8 mil pesos quincenales. Después de esta propuesta, el menor de edad aceptó y acordó seguir en comunicación con el criminal. 4. Esta situación, el menor uno, se la comentó a sus compañeros de escuela, menor dos y menor tres, quienes manifestaron que también querían ir a trabajar y pidieron a menor uno que le dijera a Moreno V1 que les diera el trabajo. Tras esto, el menor uno le hizo saber la petición de sus compañeros al criminal y este aceptó. 5. La comunicación continuó para el traslado de los menores de edad. 5. Menor uno se encontró con Miriam Nene y otra mujer afuera de la terminal ADO en Oaxaca de Juárez, en donde se les entrega un sobre amarillo con dinero en efectivo para los gastos del viaje, Ciudad de México y luego Monterrey. Los menores acordaron realizar el viaje un día después. 6. Los tres menores, originarios de Tlacolula de Matamoros, abordaron un taxi foráneo hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez. Miriam Nene los esperaría en la terminal. 7. Miriam Nene y la otra mujer ingresaron al ADO de Oaxaca de Juárez con los menores y compraron los boletos con destino a la Ciudad de México. Esto se hace con curb falsas de los menores. 8. Posteriormente, los trasladó a un domicilio ubicado en Avenida Ferrocarril, Colonia Santa Cecilia, Oaxaca, donde esperarían la hora de salida y a otra mujer, quien sería la que realizaría el viaje con ellos hacia la Ciudad de México y luego a Monterrey. 9. A través de un usuario simulado, se logra entrar al juego Free Fire cuando los menores juegan. 10. Se rastrea la ubicación y elementos de la Fiscalía rescatan a menores y detienen a Miriam N., quien está vinculada a proceso penal. Este fue el caso expuesto por el Subsecretario de Seguridad Pública. No obstante, remarca que a pesar de que fue por un videojuego de celulares, también se hace a través de consolas como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. De acuerdo con las autoridades, una de las principales inquietudes es permitir la interacción entre los usuarios de forma libre y sin restricciones de edad, lo cual permite que los delincuentes realicen sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. ¿Conoces a alguien que haya tenido una experiencia similar? ¿Qué crees que se deba hacer al respecto? ¿De quién es la culpa? ¡Suscríbete al canal!